El tiempo se agota y La Azulita sigue trabajando para encarar por primera vez una cita mundialista en la categoría sub-20. La mañana de este martes, los seleccionados juveniles trabajaron en la parte física y velocidad para conseguir llegar a tono al Mundial de Turquía. La práctica se realizó en el Estadio Jorge Mágico González. Jairo Enríquez estuvo al margen del entrenamiento por precaución de no caer en la lesión de contractura en su muslo izquierdo. Mientras los que están en el grupo trabajan duro para asegurar un cupo dentro del equipo, otros se quedan definitivamente fuera por decisión técnica. Por la oportunidad que me dio también el tuco que me eligió desde Estados Unidos para venir a trabajar. Y veo el trabajo bien duro porque es un Mundial y hay que trabajar por eso. Y estamos trabajando duro y esta semana y la semana pasada lo estamos metiendo duro. No, muy pesada el físico, se exige demasiado y solo que seguir trabajando porque solo va más difícil. Mi primer objetivo es quedar en el equipo, pero no sé si tengo un lugar, pero yo voy a seguir trabajando, luchando por un lugar mundial. Pues la verdad son jugadores muy interesantes que nos van a ayudar, nos pueden ayudar y ellos también quieren un puesto y no está nadie seguro ahora en la lista definitiva. Pues la verdad yo como delantero tengo un objetivo, meter goles, porque quiero quedarme fuera del país. Uno de los jugadores que no se presentó a los entrenamientos en las últimas semanas es Roberto González del Santa Tecla. Al respecto, el técnico fue enfático en asegurar que las puertas han sido cerradas para él. Informó para el Grafico.com Héctor Acosta.